no no ahora lo instalamos vamos a ir recordamos que la primera parte antes de acabar pasó pero es un es que se la quiten es un alito todo ahora no 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 la yo y me he caído no sé cómo aún no sigo muerto y se va y se va se va nada más, ¿es en serio? ¿y por qué está cerca de Godzilla y qué le va a hacer? la vista de Godzilla entonces es lo que está viendo Godzilla es lo que está viendo Godzilla pero solo vi al humano y nada más aunque también vio un poco de... bueno, ¿por qué? ah, mira, está con otra ¿está con Godzilla? y bueno, a mí no se ha muerto porque tal vez sí que lo mismo para saltar, ¿no? ¿está loco? ¿va a saltar o qué? dijo está loquito ¿por qué salta? ¡Oh, no! ¡Despierta! ¡Despierta! ¡Despierta como sonso! 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 ¡Despierta que eres un hijo de ti! Si, la gente está ahí casi muerto. ¿Va a ver? Sí, en mi vida está adelantado después de hacer muchos daños y ya se lo va. No se volvió a caer, creo. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Espero que les haya gustado. Bueno, adiós.